Ahora, vamos a hacer el mismo ejemplo 3.4, pero con una diferencia. No vamos a determinar cuál es la ganancia que existe entre Y1 y Y5, sino que vamos a determinar cuál es la ganancia que existe entre Y1 y Y2. Pero, si nosotros estamos hablando de Y1 y Y2, ¿por qué tenemos que determinar una ganancia? ¿No es esta ganancia 1 o 2? Como ustedes ya saben, del análisis que han hecho en teoría de circuitos, eso evidentemente no es cierto. La ganancia entre Y1 y Y2 final va a estar influenciada por todo lo que nosotros tenemos en esta parte del sistema de función de transferencia. Todo esto va a influenciar el sistema con el que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es la ventaja de trabajar con Y1 y Y2? Que las mallas que nosotros obtuvimos siguen siendo válidas, el delta sigue siendo válido, la única diferencia va a ser la cantidad de trayectorias directas que hay entre Y1 y Y2. ¿Cuántas trayectorias directas hay entre Y1 y Y2? Una. ¿Verdad? La única trayectoria directa que hay entre Y1 y Y2 es M1, que sería la trayectoria directa que voy a pintar acá. Esta es la única trayectoria directa. Cualquier otra trayectoria nos llevaría necesariamente a tocar dos mallas diferentes. Entonces, como la trayectoria directa es M1, esa ganancia es simplemente A1,2. ¿Ok? Entonces, si esa es la trayectoria directa, el delta sigue siendo igual, ¿cuánto sería delta 1? Sería el valor de delta menos las mallas que no tocan la trayectoria. Entonces, vamos a copiar aquí delta solo como un ejercicio académico. Usted no tiene que hacer necesariamente esto. Entonces, vamos a decir que estas van a ser L1 más L2 más L3 más L4. Y esto, perdón, L4. Y esto sería más L1, L3. Este era el delta. Entonces, delta 1 va a ser delta excepto las mallas que tocan esa trayectoria. ¿Cuáles mallas tocan esa trayectoria? Recuerden que las mallas que nosotros teníamos en el sistema son estas mallas. Y esa trayectoria es esta parte de aquí. Entonces, ¿cuáles mallas tocan esa trayectoria? L1 y esta malla de acá. Las dos tocan la trayectoria. L1 y L4 tocan esa trayectoria. Entonces, tenemos que eliminar todo lo que tenga L1 o L4. Ni L2 ni L3 tocan esa trayectoria para obtener ese delta. Entonces, volviendo a donde estábamos acá. Vamos a eliminar todo lo que tenga L1, L1 y L4, L1. Y esto tiene L1. Entonces, delta 1 va a ser igual a 1 menos L2 más L3. Y eso nos daba, ya lo habíamos obtenido por otro lado, L2 más L3. Por aquí estaba, ¿verdad? Que es este valor. Vamos a copiarlo. Lo copiamos. Lo pegamos por acá. Ahí está. Entonces, ya tenemos que la ganancia entre Y2 y Y1 va a ser igual a M1 por delta 1 entre delta. Que M1 va a ser igual a A1, L2. Delta 1 va a ser igual a 1 menos A3, L4. A4, L3 más A4, L4. Con cuidado de que los paréntesis queden correctos. Ajá, aquí, los dos paréntesis. Todo esto dividido entre delta. Y el delta es el mismo delta para toda la gráfica de flujo de señal. Es el mismo. Entonces, no tenemos que volver a calcularlo, sino que lo podemos copiar y pegar descaradamente de este delta que ya nosotros habíamos obtenido. Entonces, este va a ser el delta. Que es bastante largo. Y que no quiero copiar y que no quiero volver ni siquiera a tener que pronunciar porque no es necesario. Lo copiamos. Y lo pegamos acá como denominador de la función. Acá. Queda un poco largo, ¿verdad? Pero correcto al menos. Y esta sería la función entre y2, y1 completa. Que no es solamente a 1 o 2, ¿verdad? Por supuesto. Esto va a ser bastante importante. Ok. Listo. Tenemos otra función. Y2, y1. Ahora, vamos a hacer una función más. Vamos a copiar todo esto. Vamos a copiarlo todo esto. Vamos a preguntarnos, por ejemplo, cuánto sería la ganancia entre y1 y y4. Esta es la ganancia que nosotros tenemos acá. Entonces, vamos a preguntarnos cuánto es la ganancia entre y4 y y1. Esta es la pregunta que nosotros tenemos. Y para resolver esta pregunta, vamos a volver a copiar la ganancia, ya que la traigo para acá. Ok. Ahora, una vez que está copiada, lo que nosotros queremos es obtener la función, la ganancia, entre y1 y y4. Ahora es diferente. Pero, ¿qué sigue siendo igual? Sigue siendo igual delta. Eso es lo que sigue siendo igual. El delta acaba de depender de la cantidad de trayectorias directas. Entonces, delta es igual para siempre. Siempre es igual. Ok. Pero, las trayectorias van a ser diferentes. Entonces, ¿cuántas trayectorias directas vamos a tener? Vamos a tener, evidentemente, esta primera trayectoria directa hasta aquí. Esa es una trayectoria directa. Esta trayectoria directa, la vamos a llamar L1. Y su ganancia va a ser A12, A23, A34. Nada más. ¿Cuál es? Hay dos trayectorias directas, ¿verdad? Vamos a tener esta segunda trayectoria directa. Que va a ser esta trayectoria directa que tenemos acá. Y a esa segunda trayectoria directa, le vamos a llamar L2. Perdón. Le vamos a llamar L2. Y esa trayectoria directa tiene como ganancia A12. L2, A24. Ok. Dadas las dos trayectorias directas. Vean que no hay una tercera trayectoria directa. No hay manera de que nosotros nos podamos ir, qué sé yo, por aquí. Devolvernos por aquí. Perdón. Devolvernos por aquí. Y caer aquí. Porque aquí no hay vía. Aquí en este sentido, no hay vía para llegar a Y4. Eso es imposible y no se puede hacer. Entonces no hay trayectoria directa. Son las únicas dos trayectorias directas que nosotros tenemos. Dadas las trayectorias directas, lo que tenemos que determinar es el delta de cada una de esas trayectorias directas. Entonces, el delta de L1, ¿cuáles mallas no toca L1? L1 toca todas las mallas. Todas las mallas toca. Toca esta malla, toca esta malla, toca esta malla y toca la malla que tenemos acá. L2 también toca todas las mallas. Toca esta malla, toca esta malla, toca esta malla, toca todas las mallas. Entonces, tanto, tanto delta 1 como delta 2 van a ser igual a 1. Entonces, la función de transferencia entre Y4 y Y1 va a ser igual a L1 por delta 1 más L2 por delta 2 dividido entre el determinante. Y eso sería A12, A23, A34 que es igual a L1 por delta 1 que es 1 más A12, A24 dividido entre el mismo determinante que hemos visto todo el tiempo y que yo creo que ya a esta altura de la clase no es necesario obtener, ¿verdad? Ya eso lo podemos copiar y pegar en cualquiera de los casos. Entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros podemos decir que Y2, Y3, Y4, Y5 son nodos de salida y obtener la función de transferencia o la función de ganancia en este caso, porque estamos asumiendo que es un sistema lineal. Pueden ser, si estuvieran en función de la frecuencia serían ganancias. Ok, entonces, eso es lo que tenemos en este caso. ¿Está bien? Dicho esto, entonces ya lo único que queda es poder determinar cuánto es Y3 sobre Y1. Si ustedes quieren, pueden hacer esto como ejercicio adicional para poder terminar de resolver lo que tengamos en la clase. Y si tienen alguna duda, por favor, háganme la pregunta con muchísimo gusto. Y con esto, hemos visto ya lo que son las fórmulas de ganancia de gráficas de flujo de señal. Gracias.